Música Formulando códigos, perdiéndome con lo que parece ilógico Veneno en mi vómito, pero indestructible mi espíritu indómito Eterno, sónico, el aguardiente, tónico Clavar el diente, crónico, como serpiente Para un lado o para el otro, me aseguro que no lleguen esos chotos Que no miren mi rostro, que parezca que por aquí ha pasado un monstruo Eterno, sónico, nomás uno conoce su costo Que renazcan los hongos, que me moje la lluvia de agosto En el corazón traigo varias espinas, que, ja, como lo estiman Pongo semillas pa' ver si germina, sembrar la medicina Tengo una furia que no se termina, que no se le acaba la pila Tengo una herida que entre más respiro, más tarde menos se me olvida En el mismo lugar tantas veces En el mismo lugar En el mismo lugar tantas veces Parece que no me fui En el mismo lugar tantas veces En el mismo lugar Me fui En el mismo lugar tantas veces Parecia que no me fui En el mismo lugar tantas veces En el mismo lugar Parecia que no me fui En el mismo lugar tantas veces